Hoy, en La Hermandad, el sorprendente testimonio de chilenos atacados por chupacabras y que enfrentaron cara a cara la misteriosa bestia. No sé si fue helado, no sé qué cosa fue, pero me pegó tan fuerte que me dejó todo el cuello marcado y caí hacia atrás. Sorprendente reportaje con relatos de familias chilenas que conviven junto a fantasmas en sus casas. Unas dos o tres veces yo me he encontrado con él de frente, juega con los interruptores de la luz, da portazos. Desde Estados Unidos, nos visita el experto en fenómenos extraterrestres y paranormales, Sixto Paz Wells, que revelará detalles sobre seres de otra dimensión. Real o no, usted decide. La Hermandad, misterios y fenómenos sin explicación. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hermandad. Este es, sin duda, uno de los mejores capítulos de esta temporada extendida de La Hermandad. Habíamos hablado del chupacabras, habíamos hecho un reportaje generalista con algunos testimonios, pero lo que hoy día tenemos, la investigación periodística que hoy día hemos hecho es increíble. Hemos encontrado a personas, a chilenos atacados por el chupacabra. Tenemos testimonios de expertos, tenemos inclusive testimonios de investigadores que investigaron hace varios años atrás este caso. La verdad es que queremos iniciar el programa de hoy con un pequeño teaser para que ustedes vean lo que se viene. Previamente en La Hermandad De repente se me paró acá, ahí, de frente, de frente, de frente a mí. Acá dejó 13 cabras muertas. No tenía nada de sangre. Se hizo un experimento genético que se escapó de las manos. Y no se supo nunca nada más. Pasó el chupacabra por aquí. Ahora. No me atacó tan solo acá en la casa, sino que era una vecina. Y lo que más les impacta es la mirada fuerte que parece hipnotizar a la gente. No había ruido, no había grito, no había ladrido, no había nada. Las personas que se enfrentaron cara a cara con el chupacabras. La herida física se fueron, pero quedan la herida en la mente. Ahí tenemos un pequeño adelanto de lo que viene. La verdad es que, además, las vidas de estas personas han cambiado para siempre. Tenemos un móvil en Parral con Carlos López y una de estas personas atacadas. Pero antes tenemos otro móvil de un testimonio, una persona que prefiere no dar su identidad. Él fue atacado y desde el momento también que fue atacado cambió su vida. Testigo, ¿cómo está usted? Bienvenido a la hermandad. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué no nos relata tu experiencia, por favor? Bueno, esto a mí me pasó en un trayecto que iba hacia la parcela de mi papá. Y ahí pasó todo esto. Me iba caminando para la parcela yo. ¿Esto dónde es? ¿En qué sector? ¿En qué parte? En la comuna de Peumo. ¿En la comuna de Peumo? Sí. Y ahí vi algo que bajó como un pájaro grano, una cosa así, bajó. Y ahí llegó y se enfrentó cara a cara conmigo. Pero es algo horroroso. ¿Tú lo viste? Sí. ¿O lo sentiste solamente, sentiste los arañazos? ¿O tú lo viste, le viste sus ojos? No, yo lo vi cara a cara. Incluso una persona que estaba ahí, él corrió a defenderme porque pensaba que me estaban atacando o quitándome una plata que llevaba yo ese día, porque yo tenía un negocio. Y no, no era así, pues era lo que me había pasado a mí. ¿A cuánta distancia estuvo de él? Mire, no más de medio metro. ¿Poquito? Poquito. ¿Es un pájaro u otro tipo de animal? ¿Cómo? ¿Era un pájaro u otro tipo de animal? Mire, es como pájaro. Sí. Pájaro grande. Descríbelo físicamente un poquito. Describe lo que viste en su cara y físicamente. Y después, por favor, descríbenos cómo te atacó. No, se paró frente a mí y yo me tiré de verlo y me asusté y caí de espalda yo para atrás. Entonces, ahí él me tiró como un arañazo así fuerte y ahí caí de espalda yo para atrás. Y ahí llegó el señor este que cuidaba al lado y pensaba él que lo que le contaba primero. Pero él también lo vio. Esta persona. Fuimos dos personas que lo vimos. Una pregunta. ¿Ocurrió algo antes de esta situación, antes de este hecho? ¿Ocurrió algo similar o no? Esto es lo primero. ¿Cómo se refiere usted a que haya...? ¿Alguien tuvo en ese lugar, alguno de ustedes, usted mismo, alguna experiencia paranormal o difícil de explicar previo a esto o esto fue lo primero? No, esto fue lo primero que me pasó a mí. Después ya se empezaron a ver cosas y cosas relacionadas a todo con esto. ¿Nadie sintió nada? ¿Nadie experimentó nada antes? ¿Cómo? ¿Nadie sintió nada extraño? ¿Nadie experimentó nada? ¿Algún familiar? Sí, pues sí. El día antes mató a la pila de aves en la casa. ¿Andaba por ahí rondando? Exactamente. Pero nadie creía que andaba hasta que hizo lo que tenía que hacer. ¿Sólo pasó por su casa o también pasó por otros campos? Yo tengo entendido que en Doñigüe también atacó y al frente de la casa de mi mamá también atacó. Ahí mató como unos 50 conejos. Ah, ocurrieron varias cosas. Perdón, una pequeña consulta porque aún no me queda claro. Me gustaría que hicieras un poquito más de memoria. Yo sé que te bloqueé hablar del tema, lo conversamos antes de salir al aire. Pero cuéntanos un poquito más, dale detalle a la gente del cuerpo. ¿Tenía pluma? No. ¿Tenía piel? ¿Tenía pelo? ¿Tenía la cara como un pájaro? Lo que yo vi era como un tipo de mono grande, así pero con alas, una cosa grande, pero un olor insoportable que dejaba. ¿El olor? ¿De qué portera? ¿De su porte más bajo? ¿Era más grande que mí? ¿Ah, era más grande que usted? Sí, sí. ¿Y se paraba como un simio con alas? Correcto. ¿Y el olor? Un olor de diondo y los ojos tenía que le daban... eso era lo más penetrante que tenían los ojos, que con la vista él como que lo atraía a uno. Sixto. Lo hipnotizaba con la vista, lo hipnotizaba. Muchas gracias. Hoy día nos acompaña Sixto Paz. ¿Puede ser Sixto esto un extraterrestre? ¿Puede ser una investigación? ¿Puede ser un animal hecho por la ciencia genéticamente? Bueno, en base a todos los testigos y las estadísticas, son alrededor de 60 razas diferentes de seres que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Hay seres de aspecto humanoide y hay seres de aspecto zoomorfo. Y entre los de aspecto zoomorfo también hay seres con aspecto de aves. Por eso, por ejemplo, en el Ecuador, está en la cueda de los tallos, hay esculturas del hombre pájaro. Entre los incas se hablaba de los piscorunas, los hombres pájaro. En Colombia, está San Agustín y hay unas esculturas, ya que revelan o hablan justamente del hombre pájaro. En la isla de Pascua, el hecho de que se haga todo el ritual del tangatamano, el hombre pájaro, es siempre, de alguna manera, asociando a seres que vinieron del cielo. Pero algunos de ellos tendrían esa apariencia como aves. Así que no sería extraño que podría ser, en este caso, un tipo de ser extraterrestre o, de pronto, como ya más de un investigador ha dicho, una mutación que ha escapado de las manos de alguien, una mutación producto realmente de la propia naturaleza. En este momento, con la cantidad de residuos nucleares, con la radiación que estamos recibiendo en el planeta, están mutando las especies animales. Están viendo ustedes, en Fukushima, los conejos están naciendo sin orejas. En la zona de Boronés, los animales están soportando niveles de radiación que ningún otro ser vivo podría sobrevivir. Y se han adaptado. Entonces, todas esas cosas podrían ser... ¿Qué te parece a ti, Sicto, esta hipótesis que hay, esta teoría de que son seres que vienen de otras dimensiones? No necesariamente del exterior, de otro... Pues, nos encontramos en este momento, este, celebrando la fiesta del Halloween. Poca gente sabe de que estamos justamente en el momento en que se celebra el Año Nuevo Celta. Y los celtas consideraban que en esta fiesta del Samheim se abrían portales hacia otras dimensiones. Entonces, no sería nada extraño de que estas experiencias habría que ver cuándo ha sido, hace cuántos meses, cuántos días atrás y todo. Pues, coincide realmente con que se abren estos portales entre las dimensiones y aparecen seres que no pertenecen a esta realidad física, pero sí a universos paralelos. Sicto, Paz nos acompaña, nos va a acompañar en el programa de hoy día, junto a Vanessa, por supuesto, junto a Don Hugo Cepeda, junto a Álvaro Santis. De aquí te mandamos un abrazo gigante, nuestro doctor Fai, Cristian Contreras, que está pasando por un momento difícil ahí, familiar. Cariños, abrazos para ti, estamos contigo. Besos gigantes, te esperamos la próxima semana, amigo mío. Seguimos adelante, Don Hugo, usted es un hombre de fe. ¿Usted cree en estos testimonios? Porque estamos partiendo con estos testimonios. Hoy día, Don Hugo, tenemos muchos testimonios de gente que no solo lo ha visto, sino que ha sido atacada. Lo que sea, ha sido en un sector. Hemos recogido todos estos testimonios en un sector de la sexta región. Y la verdad es que Carlos López está en Parral con una persona que fue atacada por el Chupacabra. Tenemos testimonios de especialistas, tenemos otros testigos, tenemos familiares. Ahí estamos desde Parral, usted puede ver la imagen. Ahí está Carlos López con Don Juan y su hija en el lugar exacto donde dos Chupacabras atacaron a Juan Carlitos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, nos relatas por qué está en esa ubicación? Llueve copiosamente en estos momentos aquí en Parral. Estoy junto a Don Juan Acuña y su hija María José. Y estamos en el lugar preciso donde hace exactamente 14 años Don Juan fue atacado por dos extraños seres. Uno más grande, uno más pequeño. ¿Eran una especie de ave o no, Don Juan? No, eran como un perro así, tenían alas ahí, eran los regas chiquichitas, saltaban del canal al otro lado. Él dice que saltaban del canal al otro lado y una cosa muy importante, él venía saliendo de la parcela que se encuentra inmediatamente contigua. Y fue tal la violencia de estos animales extraños. ¿Usted había visto alguna vez un animal así? Nunca en la IA, nunca en la IA y en todo donde he andado, siempre he trabajado antes, nunca vi, nunca un animal así. ¿O está su desesperación que usted se tiró a este canal que tenemos aquí en nuestro contado? Sí, sí, a este canal, ahí, nos llevaba, este canal me tiré, pasé, llegué allá, llegué al de mi puñado y ahí, salí allá. Pero nos llevaba agua. Y mientras tanto, usted estaba en el canal, ¿qué hacían estos animales? Saltaban de un lado al otro. Y ahí, yo me fui por ahí, pues dije, yo ya no me hacen nada. Y de repente llegué allá, de repente, pero corren. Como fuerte, yo puedo decir, a trescientos, cuarenta, a cuatrocientos, que no me flotan por él. Rápido. Fue tal el efecto que tuvo esta visión, esta experiencia que tuvo don Juan, que lo afectó a nivel de su familia. Él, lamentablemente, se separó y, lamentablemente, hubo unas situaciones muy complejas a nivel de su familia. Por eso me pasó eso, me parté de mi señora por eso, porque a veces ni dormía en la noche. Bueno, tenemos, tenemos ahí un, el móvil está bastante inestable, ¿ah? No, no lo comprendí, pero también ella dijo, ay, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy a ir, 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 ya voy a ir. Tenemos una foto de Juan hace aproximadamente catorce años, cuando fueron las primeras investigaciones, sus primeras declaraciones. La ley de la selva fue el primer programa de televisión que mostró los rasguños de, ahí está, se ven claramente los rasguños que recibió Juan. Juan, ahí está el ataque que él recibió, esto lo investigó el programa de la ley de la selva. Tenemos testimonios más adelante de Dindolfo Jiménez y, por supuesto, parte de ese equipo. Tenemos un reportaje completo de las personas atacadas por el Chupacabra. Vamos a recuperar ese móvil desde Parral. Hugo, te decía, yo estamos partiendo con algunos testimonios. Tú, como hombre de fe, ¿qué es lo que te pasa con estos testimonios? Para mí, en realidad, he elaborado varias teorías. Desgraciadamente no puedo suscribir con certeza ninguna de ellas porque es sumamente difícil el tema. Pero yo me quedo con algo que ahora ya tocó don Sicto ya, el fundamental. Que se trataría de animales que han sido cambiando de acuerdo a estos cambios de la naturaleza. Con todas estas mugres que hay en la atmósfera, se han ido mutando y los hay muchos y de muchas especies. Por lo tanto, este Chupacabra no es necesario que sea un único Chupacabra, sino que pueden haber varios de distintas especies, uno de otro. Eso puede ocurrir. Y además tengo otra teoría también después que la vamos a poner más adelante. Ahora, lo interesante es que, ¿dónde y cuándo se acuñó el término Chupacabras? Esto empieza en Puerto Rico. Fue a raíz de que en la zona del Cerro del Yunque, el gobierno norteamericano estableció una base secreta donde han continuado experimentando con el llamado Proyecto Filadelfia. Ustedes saben, en 1943, un barco en la Armada norteamericana, un destructor, el US Elrich, se prestó a un experimento en la bahía de Maryland. Colocaron dos potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco. La idea era crear un campo magnético que hiciera desaparecer el barco de los radares de los demás barcos de la Armada. Pero el barco no solamente desapareció de los radares, desapareció a la vista física. Desapareció el barco. El barco completo, con toda la tripulación. Cuando vuelve a aparecer, parte de la tripulación estaba atrapada dentro del casco. O sea, se desmaterializó y se volvió a materializar. Y había gente que estaba mezclada con el metal, con el puente, con la madera. Era una cosa, pero terrible. Entonces, esto fue con el destructor, el US Elrich. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta que, más que lograr un camuflaje perfecto, lo que habrían hecho es aperturar un portal dimensional que podría llevar a viajar a través del tiempo y del espacio. Entonces, Estados Unidos ha seguido experimentando con viajes a través del tiempo en el Cerro El Yunque, en Puerto Rico. ¿Y cómo hicieron para alejar a la gente de la zona? Lanzan esto del Chupacabras y que lo acuñaron unos periodistas de la radio. Tenía un nombre antes en Puerto Rico. Se llamaba La Mota, creo. Sí, algo así. Y entonces, con esto del Chupacabras, comienza a aparecer ganado mutilado a todo alrededor del Yunque. Entonces, ya la gente se abstiene de acercarse a la zona porque es una zona realmente militar ultra secreta. Ahora, eso no quiere decir que no sea, como bien dice Don Hugo, ya, esto de los animales que están mutando. Darwin sabía que cada cierto tiempo... ¿Sabes por qué no me hace tanto sentido lo que dice? Porque si es un fuerte ultra vigilado, si es un fuerte que es ultra secreto, si es un fuerte que con toda la seguridad... ¿Para qué van a poner un par de vacas muertas por el lado para que la gente no vaya así? Si es ultra seguro, digamos. Lo que pasa es que es una zona ya donde hay muchas granjas. Entonces, mayormente lo que se trata de evitar siempre es que hayan curiosos, que hay gente que vaya a la zona. Es igual, por ejemplo, en congresos internacionales, donde he tenido la oportunidad de estar, todos los investigadores del tema OVNI coinciden de que en aquellos lugares ya donde aparecen muchos OVNIs y al poco tiempo aparece ganado mutilado, días antes que aparece el ganado en esas condiciones, se han visto sobrevolando sobre la zona extraños helicópteros negros, los famosos Cobra o los Apache, y muchas veces sueltan gas y entonces a la gente la adormecen ya y les mutilan el ganado y todo. Porque, ¿qué sentido tendría que extraterrestres vengan a mutilar ganado? Ya cuando podrían también desintegrarlo, lanzarlo al espacio, tirarlo a 50 vías náuticas, nunca nadie se enteraría de qué fue lo que pasó con ese ganado y parecería que fueron cuatreros. No. Dejarlo ahí para que todo el mundo vea lo malo que son los extraterrestres no tendría sentido. Ahora, el hecho de que estamos nosotros asistiendo a la presencia de animales producto de una mutación generalizada en el planeta. Darwin consideraba que cada cierto tiempo se produce una gran mutación generalizada en el planeta. Él no sabía cada cuánto ocurría ni qué era lo que lo producía. Hoy día los científicos saben de que cada 26.000 años se produce una radiación, un pulso del centro de la galaxia. Quiero que nos cuente esa historia de la radiación. Vanessa, en poquito rato más, se va al cementerio general. Va a ser un viaje nocturno por el cementerio. Allá lo está esperando César Parra y lo están esperando algunas familias que en el día de Halloween quieren comunicarse con sus muertos desde el cementerio. Tenemos más testimonios, tenemos un reportaje impactante sobre el Chupacabras. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Usted quédese con nosotros. Volvemos enseguida. Luego, en la hermandad, el sorprendente testimonio de chilenos atacados por Chupacabras y que enfrentaron cara a cara la misteriosa bestia. No sé si fue Lala, no sé qué cosa fue, pero me pegó tan fuerte que me dejó todo el cuello marcado y caí hacia atrás. Real Hora